Los ácidos biliares pueden ayudar a combatir la diabetes. Este descubrimiento abre un nuevo camino para tratar la inflamación en la diabetes de tipo 2. Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, E, P, F, L, en Suiza, en colaboración con investigadores de Italia y Países Bajos, han demostrado que los ácidos biliares activan un receptor poco conocido para superar la pérdida de la sensibilidad a la insulina, lo que constituye la base para una nueva clase de fármacos contra la diabetes tipo 2, según informan en un artículo en Journal of Clinical Investigation. La creciente epidemia de obesidad en todo el mundo se asocia con un aumento equivalente de diabetes tipo 2, que resulta de la utilización ineficaz del cuerpo de la insulina. Las personas obesas desarrollan a menudo inflamación en el tejido de grasa, que, a su vez, puede reducir la sensibilidad de las células de grasa a la insulina, lo que termina en diabetes de tipo 2. La diabetes se desarrolla cuando el cuerpo tiene problemas con la insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre, bien porque el páncreas no puede producir suficiente insulina o porque el cuerpo no es capaz de utilizar la insulina de manera eficiente. Hay dos tipos de diabetes. Tipo 1, que por lo general comienza en edad temprana, y de tipo 2, que padece el 90% de todos los diabéticos y es causada generalmente por la obesidad. Uno de los principales problemas de la diabetes de tipo 2 es que a menudo coincide con inflamación crónica en el tejido graso del cuerpo, que surge de la actividad de las células inmunes llamadas macrófagos en el tejido graso, que reclutan aún más macrófagos mediante señales químicas. La acumulación de macrófagos interfiere con la capacidad de las células de grasa para responder apropiadamente a la insulina, condición conocida como resistencia a la insulina. Las compañías farmacéuticas están buscando con urgencia tratamientos que puedan reducir al mínimo la acumulación de macrófagos en el tejido graso. Un equipo de investigación de la EPFL, dirigido por Cristina Schoenhans, ha descubierto que un receptor ubicado en los macrófagos puede inhibir la inflamación de la diabetes tipo 2. Los receptores son proteínas que se unen a productos químicos e inician cascadas de eventos en la célula. El receptor de macrófagos en este estudio se llama TGR5 y se activa por los productos químicos en nuestra bilis, denominados colectivamente como ácidos biliares. Tradicionalmente, se ha creído que los ácidos biliares se limitan al intestino delgado, ayudando con la digestión de los lípidos, pero estudios recientes, muchos dirigidos por St. Schoenhans, han demostrado que los ácidos biliares también entran al torrente sanguíneo y funcionan como hormonas, actuando sobre los receptores como T, G, R, 5, y afectando al comportamiento de diferentes tipos de células. Los investigadores encontraron que T, G, R, 5, puede bloquear las señales químicas que los macrófagos envían para atraer más macrófagos al tejido graso. Cuando se activó el receptor con compuestos similares a los ácidos biliares, T, G, R, 5, desencadenó una cascada molecular en las células que redujo la acumulación de macrófagos, minimizando significativamente la inflamación asociada con la diabetes tipo 2. Este descubrimiento abre un nuevo camino para tratar la inflamación en la diabetes de tipo 2. Moleculas que pueden imitar el efecto de los ácidos biliares en macrófagos T, G, R, 5, pueden convertirse en nuevos fármacos anti-obesidad y contra la diabetes. Por supuesto, no queremos usar ácidos biliares para el tratamiento de la diabetes, aclara Alesi Aperino, autora principal del estudio. Estamos muy interesados en la búsqueda de moléculas que pueden imitar los efectos de los ácidos biliares y ya hemos descubierto varias moléculas pequeñas que pueden conseguirlo, concluye. Si te resultó interesante este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube, haciendo clic en me gusta y dejes tu comentario. Desde ya muchas gracias, te veo en el próximo video, me despido, chau y suerte.